Yo hace tiempo, Yuko, te quería preguntar una cosa para la gente que tiene algún tipo de discapacidad y quiere viajar a Japón. ¿En qué crees tú que Japón debería mejorar? ¡JAPÓN CON JAMÓN! ¡Hola a todos! Este es Japón con Jamón. Hoy vamos a hablar sobre Japón cómo está adaptado para los discapacitados. Hay personas que nos han enviado por correo mensajes contándonos que quieren viajar a Japón, pero no se atreven porque no saben si es viable o no viajar por Japón, moverse por Japón en silla de ruedas o cómo es eso de subirse a un tren o cruzar una calle. Como nosotros vivimos en Tokio es lo único que os podemos mostrar, pero esperamos que la información os sea útil. Este vídeo va para vosotros. Yo tengo un pariente que tiene discapacidad, entonces este tema es muy cercano para mí. En los años 70 creo que en Sendai empezaron a cambiar a las calles para adaptarlas a personas con alguna discapacidad. Desde Sendai poco a poco se expandió por todo Japón. Ahora no está perfecto, pero creo que mejor que antes. Tokio y otras ciudades grandes sí que están más o menos adaptadas a todo eso, pero nosotros no podemos confirmar si en ciudades más pequeñas o pueblos haya tantas ayudas. Desde luego las calles de Tokio están llenas de guías para personas con problemas de visión. Ya no sólo calles principales, sino también en cualquier calle residencial. Hay un montón de guías con relieve en el suelo. Son estas líneas amarillas que indican si hay un cruce, si hay que girar, si hay próximamente unas escaleras. ¡Tengo cuidado! Y esto ya nos va a sonar a todos. Hay también semáforos que cuando se abre el paso para los peatones, emiten un pitido o una melodía así curiosa para que los invidentes sepan cuándo tienen que cruzar, cuándo no. Esto imagino que en vuestras ciudades también está. En España por lo menos hay a montones. En las estaciones de tren y metro también hay una guía en el cielo. En el suelo, Rayo. En el cielo. ¿Cómo camina, Yoko? Cielo y el suelo son las guías. Rayo, ¿verdad? Sí, la verdad es que en el suelo de las estaciones también hay guías. Y en el cielo también si quieres, ¿eh? Y esto no es su humor, ¿sabes? No es tu humor. ¿Dónde? Está llorando. Ernesto me hace bullying. Las guías de la estación van todos lados. Si hay que girar a la derecha, cambian. O también si hay una puerta, señala, ¿no? Dicen también si hay máquina de ticket. Casi todas las calles de la estación están preparadas. Y las guías también sirven para decirles el límite del andén. Creo que en todas las estaciones tiene esas guías. Pero las estaciones más grandes tienen más ayuda. Por ejemplo, si alguien va en silla de ruedas, hay una máquina para ayudarle a subir escaleras. Y viene un trabajador de la estación para ayudarle. En las estaciones pequeñas no tienen esto, pero creo que tienen ascensor. Entonces es muy cómodo. Y cuando va a coger el tren, viene otro trabajador con una rampa y le ayuda a subir. Las estaciones sí tienen buen servicio para discapacitados. Desde que pensamos en hacer este vídeo, una de las cosas que me he ido fijando últimamente es que en muchas partes, en muchos lugares, hay relieves de esto... Braje? Braje? Eso? Tiene tanto de caítalo. Tanto. O sea, estas ayudas para Invidente no están solo en los típicos botones de los ascensores, sino que tan... Abajo, por los vecinos. Estas ayudas para Invidente no solo están en los típicos botones de los ascensores, sino también... ¿los puedes ver? O sea, me los he encontrado en las barandillas. Al principio y al final de las barandillas, sobre todo en las estaciones, pues no sé qué dice. Obviamente yo no puedo leerlo. Pero imagino que dirá, pues, fin de la barandilla o fin de los escalones o algo así. Pero la verdad es que me resultó curioso a la vez de conveniente, ¿no? También en el barrio de Takadanobaba hay una biblioteca entera que es para Invidentes. Es toda la biblioteca de Braje. Nosotros no hemos ido, pero bueno, es un dato que damos ahí a tener en cuenta. Creo que en Argentina también hay otra biblioteca. Y luego, para personas con problemas auditivos, también hay en muchos programas de televisión una especie de subtítulos que aparecen en la pantalla de las cosas más relevantes o más importantes, de bromas y todo eso, ¿no? Sería más o menos algo así... Pues algo así, ¿no? No, esa es otra cosa. Si hay subtítulos para la gente que no puede escuchar, hay opción para elegir con el mando de la tele. Fuku-11 se llama. También hay muchas ayudas del gobierno. Por ejemplo, reciben dinero del gobierno. También hay aparcamiento más cerca de la puerta y hay descuentos de cine, museo y para entrar a la autopista y el teléfono es más barato y para tener canes de conducir también. Y el transporte es más barato. Los trenes, autobús, todo eso. Sí, autobuses. Sí, también. Y creo que también el gobierno paga para modificar tu casa para entrar con la silla de rueda o también para modificar tu coche también. No sé estas leyes que ha dicho Yuko a partir de cuando empezaron a estar vigentes, pero sí que he leído que a partir de 2014 los casos de discriminación se empezaron a penalizar más duramente. O sea, no me refiero discriminación pues que alguien por la calle insulte a alguien con algún tipo de discapacidad, sino de barreras físicas en plan, a ver, me explico. Problemas o impedimentos que encuentre alguien con alguna discapacidad a la hora de disfrutar de cualquier actividad como por ejemplo, yo que sé, ir al cine pues que haya unas escaleras y no haya una rampa de acceso, ¿no? Eso está penalizado más duramente, ¿no? Entonces poco a poco se está reformando todo esto. Ojo que estamos hablando de Tokio, pero en otros lugares... Por ejemplo, aquí en Tokio hay centros comerciales que tienen en la puerta sillas de ruedas para utilizarlas libremente. O sea, quien quiera, bueno, quien la necesite, mejor dicho. Por supuesto, todos los lavabos cuentan con ayudas y todo parece adaptado. También hay empresas que han puesto en el suelo guías para invidentes, para gente con problemas de visión para que pueda ir desde la calle note el relieve de su empresa en el suelo y entonces vaya a la puerta de entrada de la empresa. Pero bueno, como decimos esto es en Tokio y seguramente en ciudades grandes como Yokohama, Osaka y todo esto. Como estas leyes son bastante recientes pues imagino que esto va a llevar tiempo para que vaya implementándose poco a poco. Yo he leído que el gobierno hizo un plan para que las empresas contraten a gente con discapacidad. El gobierno quiere que acepten más personas con discapacidad. ¿Tú recuerdas un día encontramos a un chico con discapacidad en nuestro distrito? Ah, es verdad, en la oficina en la oficina del distrito bueno, fuimos a hacer un papeleo y enfrente nuestro había un trabajador joven había un chico joven que tenía poca movilidad o ninguna movilidad en el brazo y en una de las piernas iba con muletas En supermercados o en las tiendas como Matsukio la droguería droguería a veces yo veo gente con discapacidad o autismo ¿autismo? Sí Yo también lo he visto en los conbini en los supermercados pero vamos, muy muy poco lo que sí he visto no sé si tú también es que hay chicos, hay jóvenes creo que estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad y van solo por la calle pero llevan al cuello como no sé cómo decirlo es como una tarjeta plastificada con su foto e imagino que sus datos personales su dirección imagino que será pues para que lo puedan identificar o algo así Sí, es que hay escuelas especiales para ellos y también escuelas públicas que van todos juntos la gente que tiene discapacidad como Down Down Síndrome de Down en Japón se dice Down Sí, Down Show y la gente que no pero después va a otra clase Bueno, al final nos hemos desviado un montón del tema yo hace tiempo Yoko te quería preguntar una cosa para la gente que tiene algún tipo de discapacidad y quiere viajar a Japón ¿En qué crees tú que Japón debería mejorar? En Japón hay muchos restaurantes pero Muy bien Sí pero algunos tienen escaleras y no se puede entorar con silla de ruedas y algunos sí tienen ascenso pero no todos entonces si va con silla de ruedas y no se puede entorar o no se puede comer ahí creo que está solucionando poco a poco pero las ciudades pequeñas todavía no están preparadas hay calles inclinadas o también hay muchas escaleras La verdad es que en Japón habiendo tanta gente mayor hay muchas ayudas con escaleras mecánicas con ascensores hasta ahí bien pero sí que hay veces en las que las barreras físicas son inevitables A veces tiene danza ¿Tío no? Un escalón Sí, escalón solo uno y no hay rampa al lado este tipo de cosas y ahora ya con respecto a nuestros videos si nosotros tuviéramos más tiempo les pondríamos subtítulos en español para toda esa gente que tiene problemas auditivos no puede escuchar lo que hablamos pues que lo pudiera leer por lo menos sabemos que hay gente que nos lee los labios cuando hablamos ¿sí? y bueno yo no muevo muchos labios ¿no? cuando abro hombre es que tú hablas con la boca así jajaja Hola a todos esto es Hong Kong Hong jajaja Yuko tiene que vocalizar un poquito más ¿no? jajaja entonces en ese momento obviamente no puede leer los labios por eso también hay mucha gente que está ahí traduciendo nuestros videos tanto a otros idiomas como también transcribiéndolos en español entonces bueno pues queríamos agradecer a toda esa gente que lo está poniendo si muchas gracias muchas gracias por poner sus dedos jajaja jajaja si es que hay mucho esfuerzo para vosotros y además sin saberlo pues estáis ayudando a otras personas de verdad gracias muchas gracias entonces voy a vocalizar mejor si os ha gustado este video dale a like chau y nos vemos en el siguiente video chau